Alias Michael, de 25 años de edad, al parecer llevaba siete años en la organización, iniciando en el 2012 como guerrillero raso. En el año 2014 fue enviado a la compañía Tito Marín en el sur de Bolívar. En el 2015 realizó curso de combatiente en el nordeste antioqueño. En 2016 realizó curso de francotirador. Posteriormente, en 2017, fue designado como cabecilla de escuadra y en el año 2018 asumió como cuarto cabecilla de frente, cargo que mantenía hasta su captura. Este sujeto tenía experiencia en la instalación de campos minados, era explosivista y de igual forma tenía la capacidad de ser pisa suave. Son esos individuos que llegan a las tropas para aniquilar, buscando una técnica de generando el terror. Con este resultado se minimizan las acciones terroristas por parte de esta estructura del ELN. Entre los años 2016 a 2019, este cabecilla sería el encargado de ejecutar acciones terroristas y actividades de inteligencia delictiva, causando varias afectaciones a las tropas con sus hostigamientos, ataques con explosivos y empleo de francotiradores.